El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, reconoce que varios retos y oportunidades actuales tienen un carácter global y desafían abordajes unidisciplinarios. En este contexto, a través de la Escuela de Relaciones Internacionales, oferta la maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior. Con una planta docente formada en las mejores universidades del mundo y una propuesta académica de vanguardia, construirás las herramientas necesarias para un desempeño solvente en el sector externo. Únete a los graduados, ahora miembros del Cuerpo Diplomático Ecuatoriano, de organismos internacionales y de la sociedad civil, que entienden los escenarios nacionales, regionales y globales y proponen vías para navegarlos. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.